Como he tenido la duda toda mi vida, hoy tengo el privilegio de recibir en los estudios de Buena Vida a un ex-narcotraficante y lo vamos a entrevistar en este segundo. Bienvenido el señor Javier Cardona. ¿Cómo estás? Gracias. Un honor estar contigo. Gracias. Pero la gloria y la honra se la doy a mi Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Usted es nacido en Medellín, Colombia. Correcto. Cuando usted fue pequeño, ¿cómo fue su infancia? Es triste, violenta, llena de penurias y basado en esos momentos es lo que nos lleva a cometer el nefasto horror de meternos en el mundo oscuro y negro del que pocos salen vivos, que es la mafia. En el mundo de la mafia y las drogas usted decide entrar una vez que cruza la frontera y llega a Estados Unidos. Sí. ¿Qué edad tenía en ese momento, señor Cardona? Cumplido 18 años. Viene a Estados Unidos buscando un mundo mejor, me imagino. Sí. Porque tuvo una infancia difícil, con carencias. Sí. ¿Y usted viene solo? Sí. ¿Y cuando está aquí en Estados Unidos, de qué manera usted decide ingresar en la droga? Si usted viene de una ciudad que es conocida también por la droga. ¿Cómo repite lo mismo? Mira, lo que pasa es que yo vine aquí muy muy jovencito, en el año 77, en el cual no todo el mundo tenía acceso al narcotráfico. En esa época era un tabú y mirado con mucho beneplácito dentro de la sociedad de Colombia. Y me encontré con esa persona y yo lo abordé y le pedí que quería vender cocaína y pues él se rió y empecé con tres gramos y medio sin saber que a los meses yo me iba a volver patrón de él y de todos con la difunta Griselda Blanco. ¿En solo tres meses? En solo meses me volví patrón de ellos porque pues... Cuando usted dice patrón quería decir jefe. Jefe, porque ya me... En solo tres meses usted se volvió un capo... Con Griselda Blanco empecé a distribuir grandes cantidades porque... Que se llamaba la reina de la cocaína que murió en el año 2012. Sí, y yo pasé las noticias también. Bueno, pues ¿qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos hace... Nos regala la sabiduría y la inteligencia pero la desviamos y nos entregamos al ser que nos quiere destruir que es el mismo diablo. Y pues me dediqué a servirle al mismo diablo. ¿Qué pasa por su mente cuando usted viene de una ciudad que es Medellín del cual también tiene que ver con el señor Pablo Escobar? ¿Qué pasa en su mente cuando usted toma esa decisión y a los tres meses se vuelve un capo? ¿Cómo se continúa la vida y el ritmo de la vida? A los tres meses empecé a meterme en grande... Mira, te voy a explicar. En esa época hablar de un kilo de cocaína era como hablar de 100 hoy. ¿Ves? Porque no todo el mundo tenía acceso a eso. Y pues digo porque empecé a controlar el negocio en toda la ciudad de New Haven, Connecticut y después abordando todo el estado. ¿Qué pasa? Que en esos instantes yo no pensaba ni miramos el daño que se hace sino nuestra situación económica que la vamos resolviendo. Y realicé mi sueño principal que era tener a mi madre que siempre ha sido mi reina, tenerla bien. Que casi siempre el bandido piensa es primero en su madre. Porque si alguien hay que ame más a su madre es el bandido. Y pues vi que mi madre estaba bien, mi familia estaba bien y pues yo para mi concepto estaba bien. Viendo a mi alrededor la destrucción que estaba cometiendo con la droga. Porque sabemos de que la cocaína es psicoactiva y destruye el ser humano. Pero yo me imagino que ese análisis usted lo hace después. No en ese momento. Para nada. Usted estuvo 18 años en carteles de las drogas más grandes. 35 y estuve 18 años, 9 meses preso. 35 años en la droga y 18 años preso. En esos 35 años usted además del negocio de la droga, que aparentemente le fue muy bien desde el principio, usted se convierte en asesino. No necesariamente asesino empezamos a hacer desde que distribuimos la droga. Porque tenemos que entender que la droga es el puente a la destrucción de países, cerebros, mentes y talentos. No analizamos nada de eso. A veces no necesitamos agarrar una pistola para estar asesinando. Me lo concientizó un fiscal federal. Por eso dice, por eso somos criminales quienes vendemos la cocaína y las drogas. Por eso yo las ataco y concientizo al mundo que son unos asesinos y las mujeres que tienen esposos, novios, amantes, que les da dinero de la droga, son tan culpables como él.